Música Pero bueno, hoy vinimos y nos encontramos con que están haciendo un trabajo fantástico aquí en la cancha Aparte, trabajando, subcomisión del fútbol mayor, jugadores y cuerpo técnico ¿Cómo va Chano? Sí, la verdad que es como decís vos, por ahí estaba abandonada, entre comillas, por así decirlo Pero sí, faltaba una lavada de caras, por ahí como uno dice Pero era todo por un tema de falta de gente, sinceramente viste que por ahí somos pocos Y a la hora de hacer estos trabajos te demanda tiempo y necesitas gente Por lo que se tomó la iniciativa fue por el tema de la luminaria también Por el tema de que ya hace tiempo que viene la cancha con poca luz Por un tema de, el problema es siempre, los loros te terminan cortando todo, los cables y demás Se empezó a averiguar el tema del precio de luminaria Porque también se quiso armar una cancha de auxiliar para no usar tanto esta Bueno, esos reflectores se llegaron a comprar Se compraron en Guayaguaychú, en Ingani, 6 reflectores 180 Los cuales hay 3 colocados ya Y se está por colocar las otras 3 torres Para luego colocar los reflectores Donde ese trabajo, bueno, tuvimos que buscar personas que estén capacitadas en eso Lo cual lo está haciendo Matías Bósor, alias Toncho Y nos está dando una mano enorme igual Porque a pesar de que se laburó, nos está dando una mano Y bueno, después se hizo una reunión con el tema de los jugadores cuerpo técnico Se le planteó la situación de cómo era Porque realmente ellos no estaban exigiendo o pidiendo Pero de buena manera, como corresponde Y bueno, al comentarle cómo era todo Que había poca gente Que costaba todo Ellos tiraron la propuesta de empezar a trabajar en conjunto Y sí, obviamente que le dijimos que sí Y así nomás Por decirte, fue ayer la reunión Y ya el otro día se vino Se empezó con el tema de pintar los paredones Hay dos paredones que estaban rotos Los cuales se tiraron abajo Y se lo estaba haciendo de nuevo Qué más decirte El tema de los arcos Que creo que hace tiempo que no se pintaba Arreglar el tema del tejido donde esté roto Pero todo, todo, o sea Por amor propio al club A la camiseta Porque sinceramente la mayoría de estos gurises O uno mismo tiene laburo Todo y se está viniendo Sinceramente a la hora de la siesta Porque por ahí es cuando uno está un poquito más libre Y todo, así que más que nada es mérito de los jugadores En este caso Bueno, Tommy como hincha del CELE también Aparte, bueno, veo un montón de jugadores hoy Ayudando a la subcomisión Y ayudando a su querido club Sí, totalmente Chano, como vos decís Y por ahí también es ayudarnos a nosotros mismos Darnos una mano entre todos Para tirar hacia el mismo lado, ¿no? Porque creo que todos los necesitamos Y sobre todo la cancha misma En todos sus edificios Sea paredón como se está trabajando ahora Y creo que también Un poco mismo, como repito Para nosotros Para nosotros que nos merecemos Que entrenamos Que estamos siempre En las buenas y en las malas, me parece, ¿no? Bien Tommy, aparte cada cual ya tiene su trabajo Sí, exactamente Bueno, ahí se lo ve a A Elian, a Juanjo A Aníbal y a Juan Pablo Lo que sería albañilería Que como dijo Ale Que dejan su trabajo Dejan todo Pudiendo estar tranquilamente Durmiendo la siesta Y también por lo mismo Todo por amor Y por querer sacar todo esto adelante, ¿no? Qué bien Ale, un torneo que es costoso Para jugar el torneo de la Liga Colón Sí, sí, la verdad que Aunque sea más term Como por ahí se dice Tiene todos sus costos Porque el tema de los pases El tema del seguro Viste, todo te lleva Te lleva plata Y sinceramente Hoy en día te lleva más De lo que podés llegar A conseguir Por eso Ahora se está buscando El tema de las publicidades Los cual Ya podemos meter El chico de paso, ¿no? Sí, sí El que se quiera Quiera meter publicidad Que está encargado ahora Es Blasito Bien Igual Déjame decirte Chano Que sinceramente Van muchas publicidades La verdad que van muchas Y están varias por confirmar Y estamos abiertos A cualquiera Que quiera colaborar Se le pinta En el paredón La publicidad Y listo Nosotros Tiene un costo Eso de 4.000 pesos Viste El paredón La publicidad No, no, no Eso queda hasta el año que viene ¿Más un año Para pagar 4.000 pesos? Sí, sí O sea, no es que Le estamos acordando Porque va a terminar El campeonato en diciembre Si termina O capaz se extiende Después Y la publicidad Se va a seguir quedando Y siempre se hace Que algún evento Que algún amistoso Entonces Siempre queda Viste No Tratamos de buscar Un costo Que nos sirva Y que Que pueda pagar El que quiere publicitar Porque Si nosotros vamos Y cobramos 10.000 pesos Más de la mitad Te va a decir que no Que no puedo Y bueno Por ahí también Agradecer O sea A todos los que colaboran Porque por ahí Capaz No se los ve acá Pero hay mucha gente Que siempre está colaborando Gente que No sé Donó pelota Gente que donó pintura Hemos hecho varios Los canjes De publicidad Por cosa En su tiempo Se las sembró A la cancha Por ahí No los nombramos Porque son varios Y por ahí Se te puede llegar A pasar alguno Pero Si O sea La gente Colabora En sí Colabora bastante Bien Y Tome ¿Vos qué parte Te toca vos acá hoy? No Yo estoy allá Con el tema Raqueteo Y un poco Quitando hormigueros Que hay sobre el paredón Para poder Hacer una pintada prolija Y que quede De la mejor manera La cancha Y también Como dijo Ale El encargado Es Blas De lo que es la recolección Y el conteo De todo lo que es la publicidad Y también nada Con el resto de los chicos Estamos siempre Buscando de la mejor manera Y estamos muy agradecidos Porque Todo Lo que se le ha ofrecido Están también muy contentos Con que los jugadores Y el cuerpo técnico Y sobre todo La agurizada Como se le dice Del pueblo Y del club De todos los años Se está moviendo Y preocupando Para sacar esto adelante Bueno chicos Yo quiero felicitarlos A seguir laburando Los resultados Después van en el fútbol A mení solos Así que nuevamente Hacía intensiva Las felicitaciones Chicos No, no Gracias a vos Charlo Por ahí Por mostrar un poco Y Porque También por ahí Uno va a pedir Ayuda O publicidad Y por ahí Está bueno Que la gente vea Que se está haciendo O que lo que fuiste a pedir Por ahí Lo estás ocupando O usando Y bueno El torneo empieza Déjame decir También empieza el 5 Pero jugamos de visitante Contra el Cabe Después sería Bueno No sé por qué Están las elecciones Así que eso Queda a verse Para ver Cuando se juega De local Para que vengan Gracias a todos Bueno Muchísimas gracias A vos Chano Por estar Y bueno Los esperamos A todos Si es que el público Se podrá venir En la segunda fecha O por qué no También de visitante En Villa Liza Para acompañarnos A todos los jugadores Hasta la próxima Adiós